Hola mis preciosas, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro vídeo más. Pues mira, como es temporada de peras, de estas peras criollas que hay en los ranchos, en todos los pueblitos yo creo que se dan estas peras y todo el mundo lo conocemos. Una amiga me regaló estas peras. Yo voy a hacer una deliciosa agua de pera. Esta normalmente lo hago cada año cuando hay estas peras que son muy ricas. Bueno, pues voy a usar tres peras, dos limones, dos cucharadas de chía y media tacita de azúcar. Bueno, el azúcar ya lo pongo en la licuadora y voy a poner el agua, la mitad del agua y voy a usar tres litros de agua. Entonces estas peras ya las tengo bien lavaditas, nada más les voy a quitar lo que es la cascarita y ya los voy a agregar todos a la licuadora. Pera lista. Acá voy a agregar el jugo de los dos limones. Estoy usando dos limones grandes. Se las recomiendo que se preparen esta agua. Ya ves que nada más estas peras son de temporada nada más. Se dan pues cada año. Y ya con las manos bien limpiecitas pues ya las agarro ya. Los voy a poner aquí y los voy a llevar a licuar. Bueno, preciosas, pues mira, ya licué todo. No lo voy a colar porque como le quité toda la cascarita, entonces no tiene nada de cascarita, entonces se molió súper bien. Aquí ya voy a agregar la chía y aquí ya voy a agregar lo que molí la licuadora. Esta agua es muy rica y muy deliciosa. Se las recomiendo que lo preparen y es bien rica. A mí me gusta mucho y cada año lo preparo. Y ya, pues ya, se sirven. Está muy fresca. Yo no le voy a poner hielo porque el agua estaba fría y así es como nos queda esta deliciosa agua de pera criolla. Bueno, preciosas, pues espero que les haya gustado el videíto y pues nos vemos en otra próxima receta. Cuídense mucho. Adiós.